Bien, buenos días. La Policía Nacional siempre trabajando en pro de lo que es la seguridad de las personas y sus bienes. Esta semana hemos estado empeñados a un 100% todo lo que es la Policía Nacional, especialmente en este departamento de Colón. Y como respuesta de todas esas operaciones que hemos estado desarrollando, obviamente tenemos noticias positivas como también se dan algunas noticias negativas. Pero lo más importante es resaltar que han habido más positivas que negativas. Durante esta semana, pues como respuesta de todas las operaciones, hemos detenido un total de 176 personas por la Comisión de Diferentes Faltas, hablándoles desde el día domingo, donde se tomamos ya lo que es la semana de prevención, hasta cerrar el día de ayer domingo también, en donde todas estas personas, pues la mayor parte de ellas es por protagonizar algún tipo de escándalos en las vías públicas, algunas otras personas que incumplieron lo que fue el decreto o que fue la ordenanza o comunicados de ley seca que había los días viernes y sábado. En ese sentido, pues la Policía Nacional nos mantuvimos vigilantes, así como también tuvimos un total de 14 personas detenidas por delito, dentro de ellas personas por tráfico de drogas, de una persona que le decomisaron cuatro libras de marihuana, otra que se le decomisaron una onza de cocaína, estas personas pues ya fueron remitidas a lo que es el centro penal de Trujillo, también tuvimos personas, por orden de captura detuvimos una persona durante esta semana, así como también tuvimos un total de 25 armas de juego que fueron sacadas de circulación en este departamento de Colón, resultados muy positivos, motocicletas que decomisamos durante este periodo, por lo tanto lo que es la aplicación del decreto 91 como por algunas faltas, tenemos un total de 37 motocicletas que se decomisaron durante toda esta semana, vehículos decomisados por diferentes faltas, también tenemos 32 vehículos, así como la Dirección Nacional de Tránsito que decomisó un total de 207 licencias de conducir por la comisión de diferentes faltas, y así también pues por lo que es conductores que fueron requeridos bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, que de manera irresponsable, poniendo en riesgo la vida tanto de ellos como de terceras personas, se decomisaron también un total de 7 licencias por conducir bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, una onza de cocaína que les mencionaba y 4 libras de marihuana, estos pues son los resultados positivos que tuvimos durante todo lo que es esta semana. ¿Hecho violento señor durante esta temporada? Así es, también pues tuvimos lo que fueron hechos violentos, como fue la pérdida durante toda esta semana de 5 vidas humanas de manera violenta, y tuvimos una persona pues que perdió la vida también por asfixia, por sumersión, esto fue en el municipio de Balfate, donde un joven de 12 años que andaba pescando en el río San Esteban en compañía de otro joven, pues lastimosamente pues este niño se ahogó, y pues estas son las incidencias negativas que tuvimos en lo que fue el departamento. ¿Se tienen los nombres, inspector, de las personas de hechos violentos y en los puntos en que perdieron la vida? Bueno, nombres en este momento no se los manejo, pero sí tuvimos aquí en el municipio de Tocoa una persona que perdió la vida, tuvimos otras dos personas en lo que fue la aldea de Ilanga, y así pues estas fueron las personas que perdieron la vida en esta temporada de Semana Santa. ¿Se contó con la presencia del director nacional de la policía, el director de la policía preventiva, el Juan Carlos Bonilla, y el director de la policía preventiva? Bueno, tuvimos la visita del señor director nacional de la policía preventiva, así como el señor director nacional de tránsito, quienes anduvieron supervisando cada una de las actuaciones, como policía nacional estábamos manteniendo en este departamento de Colón, y pues que desarrollamos cualquier cantidad de operativos, tanto en los principales ejes carreteros, como patrullajes a pie que los mantuvimos permanentes, lo que fueron las saturaciones, lo que fue la presencia policial y militar, lo que fueron los balnearios, porque estuvimos trabajando de manera conjunta, y es así pues que siempre dándole la honra y la gloria a nuestro señor, podemos tener pues que hechos muy positivos durante esta semana. La comparación año 2012, año 2013, ¿cómo lo califica? Bueno, pues ha sido una semana positiva, positiva porque en comparación con el colegio del año 2012, pues hubo una incidencia mayor, y eso es lo que esperamos nosotros como policía nacional, con la ayuda de nuestro señor, con la ayuda de la población en general, el esfuerzo de ustedes como medios de comunicación, que día a día están difundiendo lo que es la información, orientando lo que es a la ciudadanía, pues cada día vamos a tener resultados muy positivos. La pasada noche, un vehículo 3.0 se volcó, conducido aparentemente por una dama, dos acompañantes, ¿qué nos dice este accidente? Esto puede en primer lugar lamentar la irresponsabilidad de las personas, esta dama pues se conducía bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, esto pues queda reflejado en lo que es la prueba toxicológica que se le practicó, a esa irresponsabilidad es la que me refería cuando conductores, poniendo en riesgo su vida al momento que llevan el volante de un vehículo, y las personas que las acompañan poniendo en riesgo esas vidas, pues esta joven tuvo este accidente, donde gracias a Dios no salieron lesionadas ninguna, ni ella como conductora, ni sus acompañantes. ¿Cuántos octavos de guaro y cerveza se decomisaron por no respetar la ley seca? Bueno, pues decomisamos dos cajillas de cerveza, ya que encontramos un determinado establecimiento de que encontramos una persona ingeriendo bebidas alcohólicas, y pues únicamente estamos ya haciendo el informe para remitirlo al directorio de justicia municipal, para que se le aplique, tal como decía el comunicado, 3.000 lempiras de multa, y el cierre por 10 días consecutivos de ese establecimiento. Gracias. Gracias. Gracias.